Bueno, antes de despedir Zona Franca, la revista de la 1 de este día, edición de lunes, bueno, pues damos paso al segmento de deportes. Qué bueno, pues en esta ocasión, por supuesto, de nueva cuenta, analizar lo que viene para el conjunto de León, que bueno, pues antes de despedirnos, irnos de vacaciones, bueno, pues el conjunto de los Esmeraldas fue eliminado en las semifinales ante el equipo que a la postre resultó como campeón, el conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues ahora a escasos días de que comience el clausura 2017, el conjunto de los Esmeraldas de León, bueno, pues está en el cierre de la preparación para encarar este nuevo torneo. Y bueno, justamente para ello, tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda, quien bueno, pues de la página de la comunidad deportiva Dale León, que bueno, pues está para acompañar y analizar justamente la actualidad del conjunto de los Esmeraldas. Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Luis Omar? A todos los amigos que nos escuchan y nos ven en Zona Franca, buen año y buena tarde aquí, listos para comentar la actualidad del conjunto de León. Así es, Luis. Bueno, pues como lo comentamos, el equipo del conjunto de los Esmeraldas fue eliminado en las semifinales y ahora, bueno, pues hay una, pues nuevos cambios, nuevos bríos para este nuevo torneo. El primero que tendrá Javier Torrente después de que, bueno, pues se fue invicto en la temporada regular, pero en Liguilla perdió tres de cuatro partidos. Ahora, bueno, pues con la salida de jugadores, sobre todo me parece la más importante, el caso de Efraín Velarde por la lateral izquierda, bueno, pues ahora también con la llegada de nuevos refuerzos. ¿Cómo pinta el conjunto de León para este nuevo torneo? Inesperado quizá el armado del equipo, Luis Omar, primero en el sentido, tú lo mencionas, del Chispa Velarde, un lateral que si bien fue muy criticado a su llegada con el conjunto de León, ya en los últimos duelos de la temporada regular, pues era de los más constantes y de los más confiables en el esquema de Javier Torrente. Se va a los Diablos Rojos del Toluca, él lo menciona, a lo mejor en cierto sentido, en contra de su voluntad y prácticamente ya en el cierre de los registros, ya en la madrugada, y es entonces por ahí donde me parece empieza un poco a hacersele bolas el esquema a Javier Torrente, y es que ahora lo hemos visto ya en el arranque de la pretemporada, en ese caso específico de la banda de la izquierda, pues no hay un elemento que termine por darle la solidez y la confianza que le daba el Chispa Velarde, llega Juan Cornejo, pero ciertamente todavía no termina por ponerse a punto. Por ejemplo, está el caso de Osvaldo Rodríguez, un elemento seleccionado de las categorías menores con el conjunto de Pachuca, ahora con el conjunto de León, pero que tampoco termina por darte la confianza necesaria para encarar el arranque de un torneo, y así nos podemos ir poco a poco con algunas de las líneas del conjunto de León. En el caso, por ejemplo, Luis Omar del Medio Campo, que si bien es cierto llega Carlos, el Juli Peña, nuevamente al conjunto donde vivió sus mejores momentos, pues ahora enfrentas la ausencia de un elemento como elías Hernández, que nuevamente por un tema de lesión, pues estará perdiendo las primeras jornadas del arranque de este torneo. En el armado, y para hacer síntesis, y podríamos ahondar en muchos temas, pero para sintetizar un poco el análisis, me parece que León sigue teniendo plantel para pelear por grandes cosas, y ahora estará en la figura de Javier Torrente, saber con el esquema táctico, pues subsanar estas ausencias o estas carencias que se presentan, al menos de arranque durante esta pretemporada, ¿no? Así es, en el caso específico de lateral izquierda, bien lo comentas, Juan Cornejo no ha terminado por convencer en los partidos de pretemporada, incluso en el duelo que se realizó, el primer duelo que tuvo aquí en el Estadio León, fue el pasado 23 de diciembre, Javier Torrente, pues le llegó a llamar la atención bastante a Juan Cornejo en esa lateral por izquierda, y bueno, precisamente, bueno, todavía no está 100% acoplado a este país, así que, pues por ahí podría venir una de las dudas, ¿no?, para el inicio del torneo, ya sea Cornejo o el, como lo comentas, el juvenil Osvaldo Rodríguez. Así es, por la banda de la derecha me parece que Fernando Navarro no tiene competencia en este momento, hoy por hoy es uno de los mejores laterales del fútbol mexicano, y otra buena noticia que tiene en este caso Javier Torrente, pues es el tema de la portería de Luis Omar, le traen como refuerzo a Toño Rodríguez este elemento que estaba pasando tristezas en la banca de las chivas de Guadalajara, y que al menos de arranque viene por seis meses a buscar, pues pelearle la competencia y la titularidad a William Yarbrough en el marco del conjunto de León, pero sin duda alguna, pues tampoco dieron de baja elementos como César Ríos o Cristian Martínez, y es ahí donde viene la sobrepoblación en la portería esmeralda. Ahora Javier Torrente tendrá hasta cuatro elementos para poder buscarlas y dar la titularidad tanto en la liga como en la copa, vamos a ver cómo decide Javier Torrente entonces, pues configurar esta parte de la portería esmeralda. En la central tampoco hay que buscarle Luis Omar, son Burdizo y es Novareti, Javier Torrente ha sabido manejarlos muy bien y le han dado mucha confianza en la parte trasera del conjunto de León, y ahora viene otro de los grandes acertijos que deberá resolver Javier Torrente y es la parte de la ofensiva. Germán Cano, quien se recupera de una lesión sufrida justamente en semifinales contra los Tigres, y que solamente tienen nominalmente a Mauro Bocelli como referente en el ataque, se especula la llegada de un último refuerzo, pero yo no le veo mucha prisa a la directiva de León por anunciar o por cerrar a este último refuerzo, ¿tú sabes algo Luis Omar de este tema? Pues no, 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 realmente falta ese último refuerzo, se ha utilizado en esos partidos de pretemporadas juveniles como el caso de Pedro Goulart, Yair Ruiz en la parte ofensiva, pero realmente no, no ha habido noticias sobre quién puede ser el nuevo refuerzo, en su momento este paraguayo Coleman se hablaba de su llegada, a final de cuentas después empezó a apagar un poco, el mismo Torrente reconoció de un delantero chileno, pero bueno pues no ha habido nada acerca de la llegada de este nuevo jugador Esmeralda, que lo reconoció el propio Torrente, pues le hace falta ese jugador ofensivo. Con todo este panorama Luis, bueno pues, ¿cuál sería tu once inicial para el próximo sábado cuando se reciba el conjunto de Pachuca, tomando en cuenta las lesiones de Elías Hernández, Hernán Burbano, la suspensión también por supuesto de Andrés Andrade, bueno también la lesión de Germán Cano? Pues yo creo que de arranque Javier Torrente no le va a mover atrás, iría con William Jarbrook en la portería, Novarec y Burdizo en la central, va con Fernando Navarro por la banda de la derecha, y yo me atrevo a decir que le va a dar la oportunidad a Oswaldo Rodríguez por la banda de la izquierda. Vamos a ver, Javier Torrente tampoco termina por confiar al 100% en el Gullis Peña, y en la pretemporada lo notamos, pero yo creo que ante la ausencia del rifle Andrade, saldría en la contención con el Recodo Valdez y con el Gullis Peña, abriendo por la banda de la derecha a Leonel López, para que tenga mucho mayor agresividad y mucho mayor presencia en el ataque, y Luis El Chapo Montes por la banda de la izquierda, y adelante jugaría de 9 con Mauro Boseli, y atrás con el Frasquito Morales, que si no termina de prender esta temporada, va a ser uno de los grandes fracasos que ha tenido el León en el tema de los refuerzos en los últimos años. Así es, yo difiero un poco en la lateral izquierda, me parece que a pesar de que no ha estado al 100%, Cornejo podría iniciar como titular, de ahí en más, bueno, también el caso del volante por derecha, porque bien lo comentas, bueno, está lesionado Elías, está suspendido Andrés Andrade, Juan Cuevas se fue a los mineros de Zacatecas, y bueno, pues ahí también se podría utilizar al caso de Maxi Morales, pero bueno, pues está lesionado Germán Cano, así que, pues incluso yo me atrevería a decir que el caso, por derecha, incluso podría utilizar a Maxi Morales, y por ahí la entrada de un joven, de un nuevo joven, distinto a Leónel López, me parece que se la va a jugar en este partido con Carlos Gullit Peña en el centro del campo, y por esta ocasión Leónel López, al ser realmente no un jugador por la banda, sino por el centro, me parece que podría, pues podría venir algún jugador juvenil a la ofensiva, se habla mucho y se le dio muchas oportunidades en la pretemporada a Pedro Gullar, podría venir alguna sorpresa, pero bueno, pues lo conoceremos hasta el sábado, a las 7 de la noche, cuando se enfrente al conjunto de los usos del Pachuca. No hombre, Luis Omar, pero yo creo que Pedro Gullar no está para primera división, el propio Ratón Ayala lo dijo en la final, que jugó León contra Atlas de la Sub-20, hay jugadores a los que no les cae el 20, que estaban jugando una final, yo no le vi cosas atractivas a Gullar, como para pelear por arrancar el torneo en la titularidad, a de la tejera y a Aldo Magaña, ya me lo cepilló del primer equipo Javier Torrente, y ahora vendrá la inclusión de nuevos elementos juveniles. Yo me atrevo a decirte que Torrente prefiere malo por conocido, que bueno por conocer, y se le estará jugando con elementos más experimentados, ya el día sábado contra Pachuca, nos estarán ampliando el panorama, y ya iremos viendo cómo define entonces Javier Torrente, pues este arranque de temporada, al menos en lo táctico, y ojalá que el León pueda mostrar grandes cosas, porque el plantel nuevamente, como torneo tras torneo lo ha demostrado, lo tiene, solo es cosa de que ellos quieran ponerse a jugar. Así es, y ojo, porque también otro de los elementos que recibió muchos minutos, es Iván Rodríguez, uno de los juveniles sub-20, aunque él también se desempeña por el centro del campo, en la posición que bueno, podría ocupar el recodo, o en este caso, Leónel o Carlos Gullit Peña, así que la gran interrogante es justamente esa, quién va a ocupar la posición de volante por derecha, y también por supuesto la lateral por la izquierda. Y ojalá que nos vuelva a sorprender Torrente, con uno de estos diamantes en bruto, como lo fue la temporada a Leónel López, y que estemos hablando de un nuevo elemento juvenil esmeralda, que llega a los grandes panoramas del fútbol mexicano con su talento, ojalá que así sea. Así es, bueno Luis, pues la próxima semana por acá nos vemos, para ver cómo le fue a León en esta primera jornada de clausura 2017. Con mucho gusto, nosotros los esperamos ahí en daleleón.mx, para que se enteren de la actualidad del conjunto de León, que tengan todos un muy buen arranque de feliz año, y nos estamos escuchando por aquí la próxima semana. Muy buena tarde Luis, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está el apunte de Luis Castañeda de daleleón.mx. Y bueno, para terminar el segmento, un par de cosas, nada más, bueno, pues el caso de las abejas de León, que bueno, hoy tienen su última serie aquí en casa, en el Domo de la Feria, recibiendo hoy lunes, y también el próximo miércoles, al equipo de Soles de Mexicali, son los últimos dos partidos en el Domo de la Feria, y después vendrán cinco series al hilo, ante la imposibilidad de utilizar el Domo de la Feria, por la época justamente de la Feria de León, bueno, pues se determinó ajustar el calendario, y serán cinco series de manera consecutiva de visita, para el equipo de las abejas, que bueno, tienen un panorama bastante complicado, porque en este momento son el octavo lugar, el último sitio que otorga pase a los playoffs, pero, pues está empatado con el récord, con 8-16, con el equipo de barreteros, y esta última semana, pudiendo despegarse a seis triunfos, del último lugar general, con Correcaminos, precisamente fue a Ciudad Victoria, para perder contra este equipo, en dos ocasiones, así que Correcaminos, el último lugar de la tabla, está a solamente dos triunfos, es decir, abejas, está en la cuerda floja, viene un calendario complicado, al enfrentar a los tres primeros lugares, de la tabla general, dos de ellos, el caso de Fuerza Regia, y de Toros, en calidad de visitante, y bueno, pues sin duda alguna, es un panorama bastante complicado, en esta última recta final, en esta recta final del torneo, en donde bueno, pues insisto, serán la mayor parte de los partidos, en calidad de visitante, y por último, también el caso de los Bravos de León, que bueno, pues ha habido muy pocas novedades, en torno a este equipo, la más reciente fue justamente el 30 de diciembre, cuando bueno, pues se determinó el fallo, en la licitación para la remodelación del Parque Domingo Santana, esta licitación, bueno, pues se asignó a la empresa Construcción y Servicio del Bajío, por un monto de 14 millones 405 mil pesos, los trabajos de remodelación están programados para iniciar entre la segunda y tercera semana de enero, la próxima semana ya estarían comenzando, y bueno, pues el plazo es, son tres meses, poco menos de tres meses, son 10, 11 semanas, en las cuales se tiene de plazo justamente para hacer todas estas remodelaciones, ampliar el foro de 3 mil aficionados a llegar a los 5 mil, para poder cumplir con los requisitos que pide la Liga Mexicana de Béisbol, también se va a cambiar lo que es el empastado, el terreno de juego, se va a hacer la remodelación de los baños, e insisto, la situación de las gradas, ampliar, esta es la imagen que se tiene del proyecto ya renovado, y bueno, pues el plazo es el 27 de marzo, esa es la fecha que marcó la Liga Mexicana de Béisbol, para que quede a punto el Parque Domingo Santana, en caso contrario, bueno, pues la participación de los Bravos de León en la temporada 2017, estaría, bueno, pues se comprometería, y bueno, pues la Liga determinaría ahí si puede o no tener participación, el conjunto de los Bravos de León, es eso en cuanto a lo administrativo, y en cuanto a lo deportivo, insisto, bueno, pues pocas novedades, es prácticamente un hecho, aunque la directiva no lo ha hecho oficial, que Francisco Paquín Estrada sea el manager del equipo, pero bueno, insisto, pues todavía no hay novedades en cuanto a este equipo, y bueno, pues esperemos al tiempo, para conocer un poco más acerca del entorno de los Bravos de León, que bueno, pues busca regresar después de 25 años de ausencia, a la Liga Mexicana de Béisbol, por lo pronto, bueno, nos despedimos, mi nombre es Luis Omar Morales, a nombre de Arnaldo Cuellar, y de todos los colaboradores de la revista de la UNA, le agradecemos su presencia, y nos vemos mañana martes. Liga Mexicana de Béisbol,